Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarándula, les comento que la cantante barranquillera Shakira será homenajeada con el reconocimiento agente de cambio en la vigésima edición de los premios juventud que se celebrarán el 20 de julio en Puerto Rico. La cantautora colombiana que llega a la celebración de estos premios con nueve dominaciones, entre las que se incluyen las categorías a Mejor Canción para mi Ex, Kill Power, Mejor Colaboración Pod Urbano y Artista Premios Juventud Femenina, recibirá este galardón luego de haber sido galardonada recientemente en Miami con el premio Mujer del año 2023 durante la primera edición de los Billboard Mujeres Latinas en la Música. En esta oportunidad Shakira será reconocida por la labor social que ha dedicado a los niños de Colombia que requieren ayuda alimentaria y otras necesidades. A través de su fundación Pies Descansos inicialmente pudo ayudar a los niños desplazados y a sus familias en Colombia creando igualdad de oportunidades para que pudieran asistir a la escuela y tener una buena educación. La cantante quien actualmente se encuentra en Londres fue invitada especial para la fiesta de vogue de verano en donde impactó con su belleza y su look, el cual consta de un pantalón negro con crop top negro, botas negras puntiagudas, bolso negro y unas gafas en forma de rombo con su habitual caballera dorada suelta. ¿Qué piensan mis amigos y seguidores? Déjame saber tus comentarios.